A pesar de tener problemas de infraestructura en los edificios principales y tener carencias, como otras escuelas de la región, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBT-177, llega a sus 35 años con ánimos renovados de parte de profesores, trabajadores y alumnos. Para celebrar este acontecimiento, la institución ha llevado a cabo eventos de índole académica y deportiva dentro de sus instalaciones para dar una motivación más y resaltar el orgullo de pertenecer a esta institución con regresados que comparten con el alumnado actual sus historias de éxito. Este próximo sábado 17 de noviembre, el CBT-177 llevará a cabo un desfile de generaciones con el fin de reunir a sus exalumnos y los actuales, además de extrabajadores y la plantilla laboral actual con el fin de brindar este homenaje a esta institución que ha marcado la vida de muchas personas en Tecpan. Uno de los profesores decanos y fundadores de esta institución es Celestino Romero Rebolledo, quien platica parte de sus inicios de esta escuela en el año de 1983, gracias al esfuerzo de muchas personas y a las autoridades escolares y gubernamentales de ese entonces. Se dice que en la comunidad de Tecpan se formó un comité que fueron el gestor para que este plantel se diera. Yo ya participé cuando ya fue en la parte operativa, cuando ya de hecho salió el documento oficial de la creación. Y eso sucedió más o menos como a mediados de octubre del mismo año, de 1983, porque el oficio de fundación tiene primero de octubre de 1900, pero firmado por la Dirección General en México. Entonces, ese comité gestor, donde había un profesor que en paz descanse, que decían el profesor Abraham, el disjunto también, el papá del doctor Felipe, y otros que se integraron a las gestiones. Más sin embargo, tengo la información que en ese tiempo había algunos funcionarios en CEP de la comunidad de San Luis y se lo querían llevar para allá, para San Luis. Más sin embargo, como municipio dijeron, no, tiene que estar en la cabecera municipal. Siendo presidente, don Ablardo, Ramos Tapia, él era el presidente, que ya prácticamente iba terminando su periodo. Nos dio todas las facilidades para que se hiciera ahí la promoción en las propias oficinas del ayuntamiento. Y de ahí empezamos a coordinar con el primer director que hubo. y pues para nosotros ese peregrinar fue bastante arduo porque no teníamos un lugar determinado en donde dar las clases. Así es que le pedimos apoyo a la escuela Vicente Guerrero, que era primaria, nosotros nivel medio superior. Y pues sí, nos brindaron el espacio, pero no nos sentíamos cómodos porque nuestros alumnos llegaran de mayor edad. ¿Y a los cuántos tiempos se vinieron para acá? De ahí, fueron meses, de hecho. De ahí anduvimos también recorriendo lugares, estuvimos en la academia del maestro Silviano, estuvimos en el parque, dando clases en el parque, dando clases en la biblioteca, dando clases otra vez en la Vicente Guerrero. Nos fuimos otra vez porque nos prestaban, pues, los... Anduvieron peregrinando. Peregrinando casi dos años. Dos años. Finalmente ya cuando estaba la maestra Cecilia Viles Patiño, de directora en la Vicente Guerrero, ella había sido mi maestra que la recuerdo con mucho cariño, aunque todavía vive. Sí. Le pedimos apoyo que nos permitiera y otra vez nos dejó allí terminar prácticamente cuando ya estaban construyendo los edificios aquí. El CBT-177 comenzó a impartir clases en instalaciones prestadas por parte de la Primaria General Vicente Guerrero y otros lugares como la Biblioteca de Tecpan, y se tuvo clases itinerantes hasta tener las instalaciones actuales en el año de 1986. Para Celestino Romero, los momentos más complicados en estos 35 años han sido los inicios de este proyecto del CBT-177 por la falta de un edificio donde dar clases y que los profesionistas que podrían dar clases no tomaban en serio que podría concretarse una institución sólida y de continuidad en el proyecto académico y de formación de alumnos. Ofimática, Enfermería General y Administración de Recursos Humanos son las áreas que se imparten actualmente y que han ido cambiando de acuerdo a la demanda estudiantil, pues en algún momento existieron las especialidades como electromecánica o informática. El diálogo y la búsqueda de soluciones han sido parte del formato cuando existen conflictos laborales en estos 35 años en los cuales sí ha habido problemas, principalmente con algunos directivos que han sido corridos del plantel, admite el profesor Celestino Romero, al recordar los vaivenes de los problemas laborales ineludibles en cualquier institución de índole pública. Sí ha habido vaivenes, aunque no estamos muy politizados en la cuestión sindical. Tanto escándalo, para que se sepa. No nos gusta suspender actividades por esas actividades. Tendemos a dialogar y a que se nos resuelvan, pero obviamente que hay muchas cuestiones que a veces rebasan los límites y sí hemos tenido problemas con los directores, inclusive los hemos retirado no de una manera muy ortodoxa, sino diciéndoles que se retiren y si no se quieren retirar, pues los hemos, por la fuerza, ¿no? A mí me tocó uno donde toda la planta laboral le dijo a un director que se retirara, no se quería retirar y lo retiraron y ya después llegó otro profesor, Álvaro, que fue quien construyó... Álvaro Ortiz Dillanes, sí. Álvaro Ortiz Dillanes en el 95, 96, que fue quien construyó toda la parte perimetral, toda la barda perimetral y sí hizo, pues, muchos cambios, ¿no? Y que hasta el momento, pues, ha faltado también ese mantenimiento en la infraestructura, pues, que ustedes están luchando por pedir, pues, tocando puertas a sus 35 años de que se mantenga en un nivel. Mira, yo veo el asunto aquí que como pertenecemos a niveles diferentes, nosotros somos, estamos federalizados, nos dicen homologados, el Estado en los demás niveles educativos los maneja, el Estado, pues, de derecho. Entonces, como que hay un divorcio ahí y a nosotros como federados no nos hacen caso porque dicen que nosotros, pues, pertenecemos a la federación. Más sin embargo, para efectos prácticos, para efectos reales, nosotros estamos en el Estado. Claro. Estamos en TECPAN y entonces el Estado debía de ponernos también atención en eso, pero como que se dan ahí unas circunstancias políticas. Inclusive, yo tengo entendido que después del sismo se generó un recurso disponible para el plantel, pero todavía no llega. No llega. Al pertenecer a un sistema federal, el CBT-177 y su comunidad se les ha dificultado la gestión para mejorar la infraestructura de la escuela, donde sus dos edificios principales no han logrado un mantenimiento general con fuertes afectaciones, principalmente en el techo. Por esta institución educativa han transitado hasta el día de hoy 15 directores y han egresado cientos de alumnos, de los cuales actualmente muchos de ellos son exitosos profesionistas y personas representativas de la sociedad TECPANECA. La primera generación egresó en el año de 1986. Desde esa fecha hasta el día de hoy han egresado de esta institución un total de 33 generaciones. Una atención más focalizada y disciplina de parte de los profesores ha sido la apuesta y la diferencia con otros bachilleratos de la región reflexiona finalmente el profesor Celestino Romero y ese formato ha rendido frutos al ver la mayor parte de sus exalumnos como personas productivas, de trabajo y parte de la cultura del esfuerzo. En lo personal pues yo me siento a gusto, tan es así que muchos me dicen jubílate porque ya estoy en tiempo de jubilarme y le digo ¿y después con quién voy a pelear? A mí me da mucho gusto que en tu caso que fuiste egresada de aquí pues todavía sigamos teniendo relaciones de trabajo porque ahorita ya son de trabajo y con muchos jóvenes que ya ahorita son profesionistas esa es, o podría decir, lo que me recompensó la vida seguir tratando con ellos, pero ya en otro nivel profesional. Felices 35 años de vida CBT-177 Con imágenes de Servando Mejín, reportó para CN6 Noticias Cristina Sierra